Se abre una ventana interior es una historia de amor Que se ha ido todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Sometimes when I think of a name When it's only a game And I need you Listen to the words that you say It's getting harder to stay When I see you All I needed was the love you get All I needed for another day And all I ever knew Only you Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue aquella vez que ha quedado Te habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti Obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Ni solo pienso en ti Solo en ti Que tal Systems en ti Sumidio te ah Oh, no, 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 no y no, 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 no. Only you Looking from a window of love It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday I'm moving further away Won't you near me? All I needed was the love you gave All I needed for another day And all I ever knew Only you Necesito lo que tú me das solo Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti No 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 Gracias.